Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a ver casco extra que muchas gracias a The Genlet Bros y Kepler Entertainment y en este caso a Cosmocover por facilitarme un código, atentos. La Norte Star de la misma se cruzó de los helados. Esos los muchos de los que han conseguido hacer sus pasos podrían buscar su deseo de todas sus heridas. Seekers, se llamaban los seres. Te muestre un poco de imaginación. ¡Sí, un poder de la magia! Pero esos pescadores, preocupados de compartir su poder poder, concedieron la estrella norte, para que ningún otro espíritu pueda ganar contigo. Hace años se acercaron. Y como se sienten, las historias se convierten en mí. Y ahora se convierte en legendas. Y la legendas será la creación para algún trágico pirata, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, por lo dicho, muchísima gracia a CosmoCover por facilitarme un código, ¿vale? Vamos a ver CascoStreet, que os voy contando un poco, ¿vale? Se puede jugar cooperativo local, un jugador... Voy a bajar un poquito... A la vibración me da igual... El idioma está bien... Aplicar... Cambio... Vale, os cuento. Si os gusta este vídeo, o si vais a ir a por el platino, es un platino de 6 horas, que no tiene relativamente perdible. Y tengo un vídeo que os lo dejaré por aquí arriba, o por allí arriba, para que podáis ver todo lo que hay. Tiene un equipamiento en la torre infinita que es aleatorio, ¿vale? Que solo se puede conseguir ahí. Tiene una cosa que suelta uno de los loros de la zona, que también lo tengo al final del otro vídeo. Y una misión secreta que también la tendréis aparte en un único vídeo, ¿vale? Porque es un poco de agradecimiento y demás. Que no sé si se puede conseguir desde el principio de la partida. Pero un platino... Aproximadamente un platino de 6 a 8 horas. Y eso que nosotros hemos dejado todos los textos, como veréis en el vídeo, ¿vale? Ahora vamos a ver los primeros pasos, impresiones y tutorial. No influye en la dificultad, ¿vale? Así que podemos pasarlo en modo fácil. Me da un poco igual, la verdad. Vamos a ver qué tal la movilidad. Vamos a ver un poco todo. Bueno, el arte es precioso, ¿eh? Del juego. Quince años más tarde. La Terra infinita es lo que estáis en el medio. Uff, hemos llegado. Cuentan los rumores que en la isla hay pistas que no pueden llevar un tesoro de estrella polar. No debería ser muy difícil encontrar a alguien con sangre buscante, ¿eh, grumete? Vale, vamos a ver. Vale, podemos rodar, podemos golpear. Lo reviento, ¿eh? Perfecto. Vamos, los tesoros no tienen pérdida, ¿vale? Mira, estos loros, ¿vale? Estos loros, algunos de ellos, si les golpeáis... Sueltan cositas, ¿vale? ¡Ah, cuidado! Al cambio de arma y disparar desde lejos. Vale. ¿Veis que han soltado como una...? Eh, vale. Mira, un equipamiento. No vais a tener problemas en coger el 95% de los equipamientos. Vamos a ver los cofres, si hubiera por aquí. Se dice que los buscantes de antaño, un tesoro estelar. Por los bigotes de mi obtuno, entonces los cuentos sobre el buscante eran ciertos. Fuerte poder la ruina guiarnos hacia el tesoro de la estela por ar. Buscante, te espero. ¿What? Está bien, grumete, ¿tienes cara como si hubieras oído algo? Ah, ya he visto el cofre de esta isla. ¿Y vosotros quién sois, pare curiosos? ¿Quieres ganar el tesoro? ¿A que sí? Chicos, limpiad la zona antes de que llegue el jefe. L1 para usar magia. Eh, hola, ¿por qué? No puede usar la fucking magia, tío. Vale, limpiamos esto. ¿No sabéis quién es nuestro jefe? Rey pirata. Pirata. Bola de pelo. Señor, limpio. Es hora de una limpieza. Bumba. Vale, nos va a tocar pelear con el pavo este. No, al principio es easy. Eh, eh, eh. Qué quehalo sea xi younger. Ay, me ha dado parti verlo. No puede. Chicos sí. Así que, yo frío no le voy a contar aquí. Me ha dado a pasarán una bomba. Pero tu cofre sé a pensar. Um, no puede ser así. Tampoco este cofre一个. Subo de nivel, subimos de nivel, quiero coger el cofre, el último cofre de la zona, por lo tanto región completada, ya vamos al barco, entiendo que nos subimos, encuentro un flotador en el barco, te permite flotar sobre el agua, por fin, ha llegado el día, grumete, vamos a explorar el mundo entero, hasta encontrar, nos convertiremos en los mejores piratas de todos los tiempos, Vale, ahí hay, primero vamos a izar velas hacia Puerto Miogana, por el que nadie sepa alguien sobre la ruta celar, vale, vamos a ver primero una cosa, disparar, vale, me puedo bajar, que hay aquí tío, Pero, vale, es que tengo que disparar, joder, vale, vale, vale A ver, vamos a ver, esto me tiene aquí todo rayado, me gustaría primero, me gustaría primero, me gustaría primero enseñaros, eh, la posible misión secreta, vale, a ver si está habilitada desde el principio, No sé exactamente en qué parte está, vale, pero vamos a, vamos a buscarla, a ver si estuviera abierta, creo que sí, vale, es básicamente buscando por aquí abajo, Vamos a ver si, vamos a ir de un lado a otro, vale, me da a mí que por este lado no está, ok, se ve claramente, pero quiero que lo veáis conmigo, Lo mismo nos habilita hasta que no terminemos el juego, vale, eso es lo que no hemos podido comprobar, pero bueno, si fuera así, pues os lo informo ya y os lo cuento, porque realmente es un equipamiento bastante chulo Vale, vale, aquí está la misión, limita alcanzado, doy media vuelta, Ahora, en serio, doy media vuelta, vale, cuidado, hay spoiler, vale, si queréis, saltaros un poquito más adelante, esto es relativamente un spoiler, pero es verdad que yo en este primer vídeo quiero es como un agradecimiento me da a mí que no va que no va que no va a salir habrá que pasarse el juego no a ver aquí están aquí están aquí están aquí están quiénes sois cómo está disfrutando qué hacéis aquí dónde está oye oye no preguntes tanto tú quédate con que has llegado hasta aquí lo has conseguido felicidad de yupi y levantar el pulgar aplauso y ahora puedes ayudarnos no te preocupes te pagaremos con tesoros perfecto bueno qué me dices lo mismo que cualquier pirata con tesoro de por medio claro y qué necesita esta gente excéntrica como vosotros bueno queremos dar un discurso maravilloso vale como entiendes pero tenemos la idea un tanto dispersa prefiero físicamente se ha llevado el viento lo ves ese trozo de papel de ahí pero hay una contra los tres que hay debe estar cerca cuando lo tenga podemos tenerlo en voz alta nos ayudará a organizar nuestra idea busca papeles parece fácil segunda página en el que se ha llevado a la gente que se ha llevado a la gente que está en la gente que hay un poco más de una gente que es un poco más importante no se puede hacer lo que no se puede hacer para que no se puede hacer nada bueno con cast quest nos lo estamos jugando todo cuando llegó el lanzamiento del cast quest pensábamos que sería el último y aquí estamos con el cast quest del mes Espera, será tres, ¿no? Que asco es tres Tres, siempre que te sabes en eso Estamos asombrados No olvidaremos el apoyo que nos ha dado la comunidad Los fans, todos vosotros Listo este trozo Ya tenéis el primero, te quedan dos Vale, la primera página Voy a leerle esto a la gente tan rara Buen trabajo a todos Gen, allá voy Han pasado once años ¿No son siete años? Siete años desde que salió Casquets No pensábamos que fueran a llegar tan lejos Ha sido un viaje muy largo Pero nunca hemos estado solos Bien, con esto ya es este Van dos, queda el último trozo Aquí está Voy a leérselo ahora Es que, vamos Limita una experiencia profunda Ha sido toda una aventura Aunque algunos han ido También se nos ha unido más gente El equipo ahora Lo forma ocho personas Y todas son gente maravillosa No podemos olvidar la gente Que nos ha ayudado a llegar aquí Por cierto Mirad en los créditos Es lo que hace la gente estupenda Nos acordamos de todo Y de vosotros Nunca olvidaremos la ayuda Que nos habéis dado Aquí no hay más que leer Ya está Volvéis cuando podáis El resto de una inspiración Creo que ya lo tenemos Nos ocuparemos de esto ahora Termina el preparativo fundido a barco Ahora De todos los corazones En nombre de los Gracias por jugar a nuestro juego Por acompañarnos Por seguirnos Por ser los mejores fans Que se pueden pedir Gracias a nuestros Incansables Miaudeladores Camertron7500 Y Te O Un Te Un Scam Muy peludas gracias Por vuestro trabajo A todos vosotros De parte de nosotros Esperamos seguir Pudiendo crear juegos De Los que Todos disfrutéis Una vez más Muy peludas gracias Cuidaros Mucho Sois maravillosos Ya seáis veteranos De Cascué O recién llegado Os merecéis esto Y más Aquí tienes Aquí está La misión Misión secreta Con el Smoking Que quería verlo Desde el principio Porque a su misma vez Me parece Un detalle muy bonito De Yenlel Bro Hacia los jugadores Que le hemos apoyado En los tres En los tres juegos Vale En los tres que ha sacado Cascué uno Cascué dos Cascué tres Ahí está Ya tenemos Ellos Se fuman A donde se han ido A ver Nos han dado un tesoro Pero se aparecen así Bueno Es que queríamos una serie Dramática Pero por desgracia Se me ha olvidado Daros una cosa más Ahora sí Adiós Y gracias por echarme una zarpa Hasta la próxima Si seguís Si seguís Si hacéis esta misión No vais a tener Luego ya Ningún tipo De dificultad Con la mayoría De cosas Del platino Vale Daño Tres Equipar En el inventario Perfecto Ya tengo esto Puedo equipar Este me da más de corazón Pero esto me da un sombrero Y parezco un tío Elegante Parezco un Señor No sé qué equipar Vale La caca de pájaro La tenemos ya Vale Pues nos vamos Todo elegante Con nuestro gorro Venga Vámonos Si A hacer ya Una misión principal Aunque sea ¿No? ¿Qué número era? Más adelante era ¿No? No recuerdo Qué número era Pero Creo que Más atrás Ya Te reviento No, no puedo Hola ¿Dónde carajo era Tío Joder Era más para atrás Tío Que no recuerdo No recuerdo exactamente En el meridiano Que es Aquí sí recuerdo Que era después de esto Pero no recuerdo Exactamente el número ¿Vale? Aquí Aquí, aquí, aquí No lo veía Tío Venga Vale Vámonos Hay zonas Hay zonas que están Petadísimas Hay que ir Hay que ir Looteando ¿Vale? Vale Vale ¿Dónde te vi? Ahí, tío Pues no sé Ahora mismo Exactamente Dónde debo ir Bro Me he ido Demasiado Para enseñaros La misión aquella Aquí, aquí, aquí Vale, vale Era aquí Vale Vale, descansamos Yo creo que solo un pájaro Vale Todos los pájaros sueltan Parece que todos los pájaros sueltan Caquitas Aprendido de almiduras Has obtenido 10 artículos de equipos distintos ¿Qué hacéis poniendo las patas de nuestro tesoro? Nos hacéis de rositas Vale, aquí nos podemos meter La verdad que el juego es espectacular El juego es maravilloso El juego es la leche El juego es muy bonito Igual que los anteriores Igual en el sentido De bueno De la calidad que tienen Esta gente Tiene una calidad Impresionante Vale Vale, este ya está listo De papeles Perfecto Reventado Subimos de nivel Otro cofre Cofre abierto Básicamente Lo que tenemos que ir es Haciendo mazmorra Y no vamos a tener problemas A la hora de levear ¿Vale? A la hora de subir niveles Mazmorra completada Nos piramos Ahora vamos a tener que reventarle Vale Ahora vamos a tener que reventar Este barco ¿Vale? Vamos a reventarlo Vale, suelta muchas cacas Tío Vale, subimos de nivel Vamos a ir entrando Hay un tesoro Hay un tesoro Pero ¿por qué me pone que aquí dentro Hay un tesoro? Tío Vale Vale Lo puedo subir de nivel Vale Pero algunos no hacen nada Claro Vale Realmente voy a subir Vale Vale Perfecto Está en nivel 5 Y la voy a equipar ya Vale Me ponía ahí Que había como un trofeo Oye Estas cosas las he visto antes Al parecer Lo buscante construyeron Estos pilares de guía En su viaje hacia el norte La runa estelar Emite un ruido Buscante Sigue a tu guía Síguela Y la estela polar Sera tuya ¿Todo bien grúmete? Pero bueno Parece que Esto señala algo Puede que si seguimos Encontraremos el tesoro De la estela polar Vale Sí Es probable Buscad el tesoro De la estela polar ¿Verdad? Porque sepáis Que la guía del tesoro Respóndedle a todas Vuestras preguntas Incluye un magnífico capitán Vale Podemos aumentar Una misión secundaria Vamos a hacerla Vamos a hacerla Y vamos a dejarlo Casi por aquí Vale Hay 5 Hay 5 tesoros aquí Reventado Vale Abrimos la puerta Cogemos las cosas Cogemos esto La verdad Tío No me he acordado ya De semejante magia Vale Perfecto Dos tesoros La verdad Que las mazmorras Ya os digo Las mazmorras No tienen ningún tipo De complicación Eh, eh, eh Vale Esto es listo Tenemos que salir por aquí Pero quedan como No puede ser, tío No puede ser porque quedaban Quedaban dos cofres, tío What the fuck No quedaban dos, no Quedaban más Tiene que tener como una entrada Por otro lado o algo, ¿no? Qué raro, tío Ah, no ha timado Claro Se suponía que iba a caer en la trampa Y yo recogería el oro más tarde Pero el artículo 5 Del código de los piratas Que nunca hay que timar a otros piratas Eso no aplica con Dos nadies En fin Yo me largo de aquí No me sigáis Tras él Vale, ahora lo mismo Si podemos ya conseguir La... Vale Vámonos de aquí Ahí está Y ahora me abre esa parte Ahora sí cuadra, claro Bueno Bueno, me voy a... Me voy a descansar Que a su vez guarda la partida El juego es increíble, ¿eh? La movilidad que tiene El arte La verdad Que el juego no tiene desperdicio ninguno, tío Que os dije que no me siguierais Ahí están los tres Artículo 6 del código de piratas Siempre que seguir a los piratas A su varidad Sobre todo a los más peleadudos No te voy a quedar vida Cuando acabe contigo Ja, ja, ja Que te reviento Bueno, el tercer combo El tercer combo revienta, ¿eh? Bueno, el tercer golpe del combo Ah, no, no hay... No me da... No me quita apenas vida Vale, lo dejo ya finiquitado Reventado Garras de parches Esto te van a faltar más, ¿vale? Para surcar Cuando vaya por ti Abierto Vale Perfecto Esto está abierto Subimos de nivel Como es lógico Un equipamiento de parches Vale Otro cofrecito de nada Y aquí me dará otro equipamiento, ¿no? Vale, un gorrito Un gorrito de parches Y esta bombomorra completada Ahora sí Vale, pues vamos a ver Vamos a ver No, vamos a ver No sé si puedo ir atrás ¿Podría ser ir por aquí? No No puedo ser ir por aquí Tiene una salida paralela Detrás Vale El rey pirata está en la taberna ¿Qué me os dice? Está en la taberna del puerto Mía Urbana Rey pirata ¿Qué miráis, gatos zarrapastrosos? ¡Largo! Te voy a reventar, asqueroso Jadeo Estamos a punto de encontrar El tesoro de la estrella polar Dile a Curioso Que refuerce El número de ratas En las ruinas de Buscante Saludos, mi capitán Jadeo ¿Por qué poco? Supongo que el rey pirata también Que me da la detrás Del tesoro de la estrella polar Menos mal que tenemos la ruina estelar Y él no Vamos, no podemos perder el tiempo Tenemos un tesoro de la estrella polar que encontrar Vale, perfecto Ahora hay cosas siempre Hay cosas en todos los pueblos Las tabenas y demás Aquí hay un hippie En la que podemos hablar Lo ideal es hablar con todo el mundo Para que nos dé posibles misiones secundarias Más vale que no hagáis esperanza El pirata también anda detrás del tesoro de la estrella polar Tiene la tripulación Mi otarquilla de la su parte Nos recomendaría ir Y ponerlo de mala leche Ah, el capitán mi otarquilla Ha cedido a aliarse con alguien Así es Hay que hacer energía mágica últimamente Es posible que me voy a tarquilla Se haya empezado a desesperar Pues bueno Todo lo que yo sé Es que hay una vieja guía estelar Fuera de la ciudad Llevaos la runa estelar ahí Y veréis si pasa algo Ah, ya hemos estado en la guía estelar ¿Qué hace de todas formas? Mamaleches Mamaleches, joder Es que el nombre de Dios la apoya Vale, el cartel se busca Anda cerca Vale Vale Pues ya está Vamos a dejarlo por aquí Que tampoco quiero Daros mucho más Spoilerito del juego Un platino de 6 a 8 horas aproximadamente No vais a tener ningún tipo de problema Os he dejado por aquí también el full gameplay 100% para conseguirlo absolutamente todo Y muchas gracias por facilitarme un código a Cosmocover Muchas gracias a Kepler Entertainment Por confiar en nosotros últimamente Que nos están dando todos los juegos Y la verdad que los estamos pudiendo traer con Tiempo de antelación Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like, a partid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós 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 Gracias por ver el video.